Con el auspicio de Cámbiate un chip 4G y pisos y muros en Sodimac.com Presentamos 24 horas central Buenas noches, martes 19 de enero Vamos de inmediato con los titulares, un incendio en el vertedero Santa Marta cubrió de humo a la región metropolitana Hubo toda una polémica entre las autoridades políticas y las sanitarias respecto a los riesgos para la salud de las personas A esta hora el siniestro está siendo combatido con retroexcavadoras Y a 5 años del juicio de María Pilar Pérez, más conocida como la Quintrala, conozca escalofriantes diálogos que se produjeron en la reconstitución de Sena de la muerte de Diego Schmidt-Hebel Y termina la era San Paolo y finalmente el entrenador llegó a un acuerdo con la NFP renunciando a los premios de la Copa América La Sarte suena como el posible reemplazante Comenzamos con 24 horas central No podemos salir con los niños Ya esto ya es muy tóxico y los bebés no pueden estar acá Esta mascarilla a nosotros no servía absolutamente de nada Con el pecho apretado así que no puedo respirar bien Ustedes ya ven las imágenes Santiago despertó cubierto por una gran nube de humo y con un mal olor perceptible en gran parte de la capital Si un incendio subterráneo que aparecía acotado derivó de un desprendimiento de desechos lo que generó fuego y grandes columnas de humo El gobierno asegura que este humo emanado no reviste gran peligrosidad Dentro de un terreno de 5 hectáreas que hace ya varios días mantenía un incendio subterráneo emerge el cerro de basura y tierra que el sábado tuvo un desprendimiento permitiendo que los desechos entren en contacto directo con el aire Lo que está en combustión son elementos orgánicos No hay elementos químicos probablemente tales de alta peligrosidad de verdad Nadie puede ponerse el humo durante mucho tiempo sin que le afecte la salud Pero el fruto o el origen del humo son elementos orgánicos Este humo pestilente es el resultado de una combustión lenta Toneladas de plástico, restos de comida, pañales, pilas, aerosoles, botellas y cartones Todo eso transformado en basura es el material que se esconde en las diversas capas que conforman el relleno Santa Marta A medida que se va disponiendo estas toneladas de basura estos desechos orgánicos van quedando cubiertos Al estar cubiertos son colonizados por bacterias estos desechos orgánicos Y comienza a generarse una serie de gases por los productos de la fermentación Por los productos del propio metabolismo de estas bacterias Evidentemente que eso al ser combustionada va a generar gases tóxicos Gases tóxicos que no es normalmente un humo que uno pueda encontrar como en una fogata O que pueda haber saliendo del escape del auto Podríamos incluso hasta encontrar compuestos cancerígenos Desde el 2002, Quetalagante alberga las 80 hectáreas del vertedero Que hoy le recordó a los vecinos del sector sur Que pese a ser un cementerio Santa Marta es un lugar vivo Donde permanentemente se expulsan gases invernadero Además de metano y butano Y esto como no va a ser tóxico si esto lo estamos respirando todos los días Y esto es pura basura a los niños Yo tengo un bebé de 3 meses y de noche en mi bebé era las 3 de la mañana y no se podía quedar dormido 4 días más o menos así con esta asquerosidad No se puede respirar Yo que trabajo aquí mismo en el sector es totalmente asqueroso Esto es tóxico, en el fondo esto es muy tóxico para nosotros No tenemos por qué vivirlo, no es justo que lo vivamos Porque alguien falló o las autoridades fallaron y esto que está funcionando O está sucediendo hasta el momento es porque algo falló Entonces tienen que responder No siempre es fácil muchas veces y es lo que nosotros como comunidad siempre reclamamos Que estas externalidades negativas, estos pasivos ambientales siempre se desarrollan en la periferia Y lamentablemente tenemos que sufrir de este tema Pensa que gran parte de la capital estuvo cubierta por este humo similar a la neblina Las estaciones de monitoreo de contaminación se mantuvieron regulares Avalando así la posición del gobierno respecto a la toxicidad Si bien el humo tiene elementos irritantes, estos son de baja concentración Por lo que sabemos de un montón de otros incendios en vertederos que tienen compuestos químicos por un lado Pero también mucho compuesto orgánico y agua Por lo tanto hay una mezcla de cosas, algunas más irritantes que otras Si sostengo que puede haber cierto riesgo en relación a la fuente de la cual se está produciendo el incendio Pero acá lo que interesa es saber específicamente el tipo de partícula Porque esas moléculas, esos compuestos químicos son aquellos dañinos para la salud Extinguir el incendio en un basural podría tardar semanas Por ahora todos los esfuerzos están abocados a la superficie de 500 por 40 metros Donde se radica el fuego que genera el humo tóxico El incendio va a demorar días en apagarse El humo lo genera el incendio superficial Si nosotros disminuimos esta superficie, debiéramos disminuir hoy día a las cero horas Deberiéramos tener por lo menos un 70% menos de emanación de humo ya visible hacia la comunidad El uso de agua pura está prohibido por la gran cantidad de percolados Recomendándose la remoción del terreno con retroexcavadoras o la utilización de espuma tipo A Venimos a hacer entrega de 50 bidones de espuma de 20 litros Lo que hace un total de 1000 litros de espuma para bomberos para poder enfrentar con éxito esta emergencia Nosotros en todos nuestros recitos penales del país tenemos brigadas especiales contra incendios De personal de gendarmería y tenemos equipamiento portátil contra incendios Aquí hubo un desprendimiento, un relleno sanitario que nunca debió haber ocurrido Y ante eso no nos va a temblar la mano, vamos a perseguir las responsabilidades Pero hoy día la primera prioridad es resolver el incendio y preocuparnos de la salud de la población Los sumarios sanitarios y diversas querellas contra la empresa ya están en curso Los vecinos, el municipio y las autoridades de salud sospechan que algo huele mal En el manejo de los desechos que hoy demostraron gran vitalidad Sin duda, como decía Davor Yuranovich, que algo huele mal Porque muchos santiaguinos despertaron con el olor a humo Yo creo que muchos de ustedes tienen que haberlo sentido aunque estuvieran lejanos al sector afectado Pese a las recomendaciones de evitar actividades al aire libre Encontramos algunos que no siguieron los consejos Pese a que el aire fue declarado regular, algunos municipios closuraron recintos deportivos ¿Cómo afectó el incendio en la ciudad? Veámoslo Nadie pronosticó un día nublado para Santiago Es el humo, así se veía la capital desde el cielo Y así desde el Cerro San Cristóbal Era el mejor día para la foto, ¿no? No, no Hubo un incendio Exactamente Y estuvo con mucha nublina Parecía como la peor de las emergencias ambientales decretadas en invierno Pero no, el humo del incendio del vertedero Santa Marta tapó los cielos de Santiago durante la mañana Turistas sorprendidos pensaban que era la postal típica de la capital Como era ayer es diferente Yo les expliqué que Santiago está entre montañas, entonces siempre hay smog Y que hoy día hay más porque hay incendio Sí, pero sí siento un olor raro, un olor diferente y por eso me tapé la boca Un olor que despertó a varios Y cuando salimos de la casa, la garganta y los ojos sintieron malestar Pese a la recomendación de no hacer actividades deportivas, algunos ignoraron el consejo Mal idea salir a esta hora, pero igual, no sé, uno se motiva Ya sabía, me costó, claro, estaba el aire denso Más pesado, más difícil de respirar Al comienzo de la subida, sí, se siente mal Con lluvia, aire malo, siempre en y me igual Otra de las recomendaciones, no abrir las ventanas Sobre todo personas con problemas de respiración y mujeres embarazadas También evitar actividades al aire libre en la medida de lo posible Aún así la autoridad regional hacía un llamado a la tranquilidad Las mediciones que tenemos de calidad de aire arroja que hoy día la calidad del aire en Santiago es regular Todo humo siempre afecta a la salud Ahora, ¿reviste un peligro inminente para la población? No Un saludo fraterno al intendente, pero decir que el estado del aire era regular en la mañana Era una bofetada a la gente que apenas podía respirar Si el sistema dice que era regular, ese sistema, enhorabuena, hay que cambiarlo Por eso en la Florida se reforzó el personal en todos los consultorios Y se suspendieron las actividades deportivas tales como Piscina en verano clausurada como medida preventiva Veo cara de mucha decepción La piscina seguirá cerrada este miércoles y en toda la región habrá monitoreo de consultorios Porque si el humo sigue podría haber un aumento de atenciones ¿Hay riesgo o solo es una exageración? La mayoría de la población no estuvo cercano a este evento Sino que más bien lo vio, vio que había humo, sintió que había humo Olió que había algo que se estaba quemando Pero la concentración que alcanzó es muy baja para la población en general La exposición es clave, también la cercanía con el incendio Pero lo que sentimos en la mañana, científicamente, sí fue tóxico Por defecto los incendios van a generar sustancias tóxicas La composición que tengan es lo que puede variar En general aquí lo que uno esperaría es una alta concentración de monóxido de carbono Compuestos azufrados como dióxido de azufre Y compuestos nitrogenados como óxido nítrico Todo eso en concentraciones más prolongadas Pueden producir mareos, náuseas, vómitos Además de la picación en los ojos y la garganta Como sentimos esta mañana Esos fueron síntomas iniciales del humo ¿Qué cubrió la capital?